Está dominando con José Leonardo Verenzuela, el octavo gran premio Unicría, versión Potrancas del 94 con la yegua Calandrina, la número 10 con Carlos Andrés Olivero, muy bien colocada en el segundo, Viva La Paz sigue tercera, Triniquí cuarta, Miss Varela quinta, sexta Magnipié, luego está corriendo Isahormi, después Island Twin, Hoppip, la yegua Miss Vazenar junto con la número 8, Festival Rig, después Traffic Fashion con la yegua Triniprinces, penúltima anda la yegua Nardis y no cuenta para nada Golondrina, Catina sigue dominando en 1.14.1, los 1.200 metros, la yegua Miss Varela viene al segundo, esta no vale para ningún juego, Catina al frente, Miss Varela en el segundo, Calandrina en el tercero, ataca para el cuarto Island Twins y para el quinto la yegua Triniprinces, luego lo está haciendo por dentro, y Isahormi cuando vienen a la última curva con Catina adelante, entran en la recta final y Catina está crecida en la punta, amenaza con Beníceres, la yegua Catina, Miss Varela, muy castigada para el segundo, ataca por Bento Triniprinces para el tercero, y Calandrina para el cuarto, Catina dominando el gran premio Unicría del 94, les gana Catina de punta, les gana Catina de punta a punta, con José Leonardo Venezuela para Oscar Martínez González, ganó Catina de punta a punta. Segunda Miss Varela, segundo Miss Varela, tercera Colandrina, cuarta Triniprinces, Linda Hoppink con Narcís, luego Miss Vazenara, Island Twins, la yegua Calandrina con Traffic Fashion. Catina, la hija de Island Boyer, nacida y criada en el Aras La Quebrada, propiedad de nuestro querido amigo Oscar Martínez, les comenté al inicio de nuestro espacio que él estaba muy optimista Héctor, con su pupila Catina, y por supuesto también les dijimos que para nosotros la enemiga a vencer era la yegua Miss Varela, y llegaron primera y segunda. Ahí tienen la pizarra, el 6 Catina para el primero, felicitamos muy sinceramente a su propietario, nuestro querido amigo el doctor Oscar Martínez González, ya bajaremos al Jockey Club para celebrar con él. El segundo es para Miss Varela, que no vale para ningún juego, en la pizarra aparece para el segundo el 4, que es de Colandrina, el tercero es para Triniprinces, número 11, y el cuarto para el ejemplar Narcís, la número 9. Esta Catina se les vino de punta a punta con parciales de 24 exactos, para los primeros 400 metros, siguió en 25-1, los segundos 400 para dejar 49 y un quinto, un tren muy cómodo, bastante relajada, pues cómoda venía esta pupila Catina, este ejemplar Catina, dejó 1-14-1 en 1.200 metros, o sea, y creo que corrió los terceros 400 en 25 segundos también. Y pasó la milla en 1-41, corrió los cuartos 400 metros, así se mide en los Estados Unidos, lo pasó en 26 segundos y remató en 28-2, no, en 27-2, para dejar 2-08-2 en los 2.000 metros del gran premio Unicría, y así Kiko D'Angelo se lleva los dos premios con Mr. Jorge y Catina. Sí, lo que ya hemos dicho, que Kiko tenía la oportunidad de ganar las dos, de verdad que le ganó, vean ustedes cómo Miss Marena hace un gran esfuerzo contra la yegua Catina, que definitivamente esta yegua es excepcional, se gana una yegua de la categoría de Miss Marena, por ahí más o menos fue cuando apareció la cara de Vladimir Ligán.